Tiene que ver primero con la necesidad también del club, quiero decir, el Barça ahora mismo atraviesa un momento seguramente donde no le ha quedado más necesidad que tirar de la gente de abajo y de repente a veces por necesidad descubres que hay futbolistas que superan el nivel que tú esperabas o bueno, obviamente no hubiesen tenido este espacio si no hubiera habido necesidad, la posibilidad de crecer incluso a veces te sorprendes que esos procesos se acortan con algunos futbolistas a edades muy tempranas luego hay otros casos que yo creo, por ejemplo, si focalizamos en la Minyamal, yo creo que es un chico que hubiese llegado en cualquier circunstancia obviamente a lo mejor en un Barça de hace años con muchas más estrellas en cada puesto pues hubiese tenido quizá un proceso más lento que hubiese acabado, creo que un talento así tan grande acaba llegando pero el caso de la necesidad pues le ha llevado muy temprano al primer equipo y luego se ha visto que estaba preparado y bueno, en el Real Madrid es cierto que quizás sea el club del mundo donde es más difícil como canterano emerger porque el club lleva unos años donde prácticamente en cada puesto tiene algunos de los mejores del mundo o el mejor del mundo, entonces tiene que aparecer un talento que derribe muchas puertas antes y quizá hace muchos años que no hay un jugador que derribe estas puertas en la cantera hay muy buenos futbolistas, por supuesto que sí, muy válidos para el fútbol profesional como se ha ido demostrando la cantera Real Madrid nutre a muchísimos equipos del fútbol profesional de sus canteranos porque hay mucho nivel, pero para el Real Madrid es que hay que hacer un súper clase y bueno, no es fácil, hay jugadores muy interesantes, por ejemplo a mí yo creo que Alejandro Jiménez que salió al Milan lateral derecho pues es un jugador que hubiese tenido posibilidades seguramente por nivel Manuel Ángel, veremos a ver, Pablo Iago que al final acabó saliendo era un talento diferente también pero luego es que es muy difícil esos últimos pasos y ahora mismo ves jugar al Castilla y hay talento, hay jugadores buenos pero no hay un caso, yo creo que no hay un caso claro de decir, bueno, este jugador bueno, es que se ve claramente que es nivel Real Madrid primer equipo es que eso es muy difícil, es muy, muy, muy difícil y creo que también se tienen que dar las circunstancias de que hay un entrenador que se interese especialmente por dar desarrollo a esos jugadores de cantera que haya hueco en este puesto precisamente porque claro, tú a veces tienes dos jugadores profesionales de primerísimo nivel en ese puesto y hay que quitarles minutos de ellos para que un jugador cantera no se vaya hurtiendo son muchas circunstancias juntas que no son sencillas de que se den la primera, fundamental para mí, es que un jugador tiene que derribar todas las puertas salvo que haya necesidad, como ha pasado en el Barça el Barça no ha perdido jugadores estos últimos años por necesidad que seguramente en un Barça abollante del Barça de Guardiola hace mil años pusieron un caso excepcional como el de Busquets, por ejemplo que era un talento descomunal, pero aún así Guardiola se atrevió a ponerlo por delante de otros jugadores profesionales como Keita, creo que estaba en aquel momento pichado para ese puesto se tienen que dar muchas circunstancias, el entrenador atreverse a ver un talento por encima de la media y a veces necesidad a veces las tres juntas, a veces solo una a veces que el entrenador se atreva pero yo creo que en el Real Madrid es el club del mundo donde es más difícil